Estamos pescando Estamos gareteando, estuvimos renegando mucho con Tommy que estuvo enganchando mucho y bueno, tuvimos un pique hace un ratito un patín lindo, pero fue nos agarró la anguila del otro lado del anzuelo bueno, recién estaba enganchado también y a mí me pico y bueno, cortamos la otra caña y es que tenemos un patín, parece lindo vamos a ver creo que sí me veo con gana este ahora se va a enojar loco, para un poco lo viste o no lo viste? sí 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 no lo que vinimos a buscar ya para que grande no están, hay que insistir y matarle un poco la vuelta que grande de verdad uuuu, estás loco no vienes por favor jajajajajajajaja bueno, lo único que se puede hacer hoy con el río de tan chocolate Fíjate como está acá el agua, ni para nada, medio, pescado en carnada, tuve un pescando surubí a la mañana La verdad es que el surubí también está medio esquivo y bueno, nada, nos quedaba a probar con los patins Y sabemos que están, y bueno, acá debimos tener uno lindo, uno grande, ahora lo vamos a levantar Bueno, estamos devolviendo una patita que sacamos recién, una bestia, tiene mucha sangre porque se clavó de la, se me sofo de las manos Era muy grande la verdad que no me lo esperaba Así que bueno, como les dije, la alternativa de lo único que se puede sacar hoy es con carnada, probar algo de patina, algo de surubí Bueno, seguimos con este, ahora vamos a seguir pescando, a ver si sacamos otro